¿Te ayudo algo o no? ¡Aaah! Pero que te late loco, joder, que eso quema, tío ¡Mierda! Ya está ¡Hostia, tío! ¡Dios! Está en bastante mal estado ¿Esta tela cuánto puede...? ¿Qué temperatura puede coger? Se pone a 50 o 60 grados, eh Me ha abrazado la mano intentando subir No he hecho nada, pero que un animal no puede subir Se cocinan Se cocinan vivos aquí Voy para abajo ¡Uah! 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 ¡Mierda! ¡Está lleno de barro! ¡Ah! ¡Cabrón! ¡Lo de muerda! ¡Uah! ¡Conejo, tío! ¡Hostia, pero está muy jodido, ¿no? Le hemos buscado un buen hábitat a todo campo Le damos una nueva oportunidad de que siga viviendo Venga, pequeño, a ser libre, ¿eh? ¡Venga! ¡Corre! 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 ¿Estás cansado, qué pago? ¡Hostia! Pero fijaos el calor que debía tener allá abajo Para que no haya podido ni correr ¡Uah!